Regresamos al radar con la gobernadora electa de San Andrés, Auri Guerrero, quien desde el primero de enero llevará la rienda de la isla. Una educadora que ha dedicado gran parte de su vida a la pedagogía y que se dejó seducir por el trabajo político. Ahora lo pondrá a prueba en su departamento que cuenta con una población superior a los 50.000 habitantes, exagerada para la extensión de la isla, y con múltiples problemas sociales como el desempleo, la llegada de las bandas criminales y la lucha por mantener las costumbres raizales. Antonio Morales la visitó para conocer la situación que tendrá que enfrentar durante los próximos cuatro años. Antonio Morales entra al radar. Gobernadora, bienvenida al radar. Muchas gracias. Bienvenido a usted a San Andrés. Miren, qué maravilla. Qué lujo caribeño y colombiano. Bueno, mire, su contendora, una mujer. Usted mujer, ¿por qué ganan las mujeres en San Andrés? Ganan las mujeres porque la gente ya tiene la concepción clara de que con la mujer se imprime un rasgo diferente a la administración. La diligencia, la capacidad de gestión, la capacidad de reacción ante cualquier situación y la oportunidad que se tiene de hacer un buen liderazgo. ¿Usted sí cree que la palabra la corrupción es femenina, pero que la corrupción no es femenina? La corrupción no es femenina. Es más fácil sabotear y corromper a un hombre que a una mujer. Tiene unos criterios más claros, unos valores más transparentes. ¿Podemos irnos mucho más atrás de este hoy, de aquí, del fin de año? Vámonos a cuando usted era una niña, acá en la isla de San Andrés. Sí. Y me han dicho que a usted le gustaba ahora jugar a ser profesora y terminó siéndolo en la vida. Usted es una pedagoga, una educadora. ¿Sí fue así desde? Así fue. Claro, porque es que mi madre tenía, siendo maestra ella de 41 años de servicio, lo único que uno veía en casa era un maestro dirigiendo clases. Y es una vez que cuando uno es maestro todos hacen caso, se alinean bien, se sientan de manera ordenada y aprenden. Ese era el juego. ¿Y usted sí cree que la disciplina es la única manera de aprender o...? No. Es liberal, ¿no? Pero ahora, ahorita, trabajando con muchachos jóvenes, me he dado cuenta que la mejor manera de aprender es saber escuchar y saber comunicar. Y esa es la estrategia que es fundamental en ese proceso de construir y enseñar. ¿Por qué termina usted, que es rectora de un colegio, todavía rectora del colegio, Luis Amigo, termina en la política y termina elegida gobernadora por el Partido Liberal? Es decir, ¿ese tránsito por qué? Imagínese que yo llego a San Andrés a vivir después de formarme en Antioquia tanto rato y me ofrecen a estar en la Secretaría de Educación siendo muy joven, 32, creo, años. Y la gestión en la Secretaría de Educación empezó a motivar a las personas a decir esta muchachita tiene liderazgo, vamos a involucrarla en la parte política. Y así hicimos la primera campaña y la segunda, y esta es la tercera, porque el proceso del ganar no fue tan sencillo. La tercera fue la vencida. La vencida. Entonces, ese acercamiento a lo político empieza desde ese sector. Es como las personas identificando liderazgos positivos y dándonos la oportunidad de aceptar ese gran reto. Sin embargo, usted como pedagoga y persona culta, entenderá que de alguna manera en Colombia y en el mundo entero, pero en Colombia debido a los conflictos sociales y políticos y armados, el poder está relacionado con lo corrupto, con lo sucio. Sí, esa es como la marca que se ha empezado a generalizar y a cobijar todo el concepto político, y eso es lo que tenemos que transformar. Yo creo que en este momento es un momento significativo para la administración de San Andrés, especialmente, pero para todo Colombia, de hacer un proceso de transformación. Que las personas vuelvan a leer lo que significa ser política y hacer buena política. Y esa es la práctica que queremos implementar desde el primero de enero en San Andrés. Auri, le voy a pedir que en apretada síntesis, porque por desgracia el radar no nos da más tiempo, hablemos de cosas muy precisas de San Andrés, problemas graves de San Andrés, o sea, exceso de población y en consecuencia desempleo y problemas inclusive delincuenciales. Sociales. ¿Cómo es eso? La situación de San Andrés es que nosotros tenemos un territorio muy pequeño para la cantidad de personas que cohabitamos en el departamento. Eso nos ha llevado a tener un problema social creciente, porque ya las personas no están llegando, sino que estamos naciendo en el territorio. No hay un control poblacional, ni una política poblacional definida que lo pueda regular. ¿Pero funcionan las exigencias para entrar y las talanqueras que se le pone al... En este momento nosotros lo hemos estado cuestionando, porque es que la población flotante de continentales que entran y salen es alta, pero realmente la población que están naciendo en el departamento se ha ido incrementando. Nosotros consideramos que ese problema del tamaño de la población no solamente nos ha llevado a un problema que tenga que ver con el ingreso y con la permanencia, sino que todo lo que se refiere a necesidades básicas insatisfechas, el saneamiento básico, se ha dejado de subsanar por hecho. Una fragilidad de territorio con una gran capacidad, puro mar, para tener que subsistir y darle a las personas la atención. El desempleo, el subempleo, el empleo informal, todo ese tipo de prácticas han ido proliferando. En un momento dado la violencia se ha ido aumentando, pero vamos a recuperar para San Andrés ese concepto autónomo. Ahora hay una cosa grave que uno ve, no se siente afortunadamente, pero lo sabemos, se han producido 40 y pico de muertes este año, muertes violentas. Sí, señor. Parece, usted me lo dirá que conoce el tema, que hay una influencia de actores armados, concretamente las BACRIM, no sé cuáles son, si los rastrojos o los paisas, etc. Los dos. Los dos. Sí. ¿Qué está pasando y cómo evitar que esa guerra continental, con el narcotráfico y todo lo que sabemos que pasa por acá, se consolide en San Andrés y nos quite este paraíso divino de Colombia? Mire, yo creo que al haberle prestado atención a tiempo, al hacer las marchas, el clamor de San Andrés se escuchó un poco y se han ido mitigando, pero se llegó un momento en que las dos bandas empezaron a pelear por el territorio y lo atractivo que es para el tráfico de drogas. Rastrojos y paisas. En este momento ha ido de decadencia porque la policía a nivel nacional y a nivel departamental se movilizó y hay muchos de los grandes líderes de estas bandas detenidas y pensamos que con una política de seguridad clara para el departamento podemos recuperar ese paraíso para todos, incluyendo para las personas que cohabitamos aquí. Pero si tuvimos un momento en que ya no queríamos salir a la calle porque 47 muertos en un territorio tan pequeño, es una cifra escandalosa. Auri, hay una cosa que es prístina, clarísima. Aquí no hay problemas de subversión ni de guerrilla. Ellos se llaman antisubversivos y autodefensas y paramilitares. La proporción aquí es totalmente ligada al negocio del narcotráfico. Narcotráfico, ese es. ¿Y la sociedad los tolera, la sociedad San Andrés? No, en este momento hay un rechazo total. Hay denuncias y las personas han empezado a extorsionar un poco y las personas ya no tienen el temor sino que se presentan ante la policía. Entonces, esa actitud de rechazo ha frenado un poco la proliferación de los mismos en el territorio. ¿Usted sí piensa que tiene algún sentido, siendo la vocación de las tres islas, fundamentalmente el turismo y la gran industria, tratar de desarrollar otro tipo de cosas? ¿Existe la posibilidad de diversificar la economía San Andrés? Sí, nosotros estamos apostando a la parte del desarrollo de la parte agropecuaria y la parte de la pesca. Pero si vienen los barcos gringos y japoneses y se llevan todo. Por eso, nosotros tenemos que regularlo y Colombia tiene que ayudarnos a hacer los criterios y delimitar los procesos para ello. Mire, nosotros en San Andrés tenemos un cultivo incipiente de subsistencia, pero no aprovechamos el territorio. En San Andrés nace de todo tipo de productos. Imagino. Bastante, pero la gente no lo ve como una gran oportunidad, no lo piensa de una manera tecnificada. Entonces, nosotros estamos convencidos que si le prestamos atención, podemos sentar a cubrir el mercado interno y hasta exportar. ¿Cómo es posible? Productos de la tierra. Productos de la tierra y del mar. Nosotros estamos importando basa del Japón. Cuando San Andrés, este territorio debería estarle subsidiendo a Colombia todo el proceso que se necesita. ¿Qué exporta San Andrés? ¿Coco? Ya no exporta ni coco. San Andrés no exporta. ¿Y el recurso piscícola no se está utilizando? No se utiliza. ¿Apenas una pesca artesanal? Una pesca artesanal que es regulada, una pesca que hace, durante todo este año ha tenido en veda el caracol por la protección del mismo recurso natural, pero que tenemos que empezar a aprovechar estas estrategias de piscicultura para empezar a generar otro tipo de alternativa. Porque yo soy del concepto que la comunidad raizal del departamento, aunque la vocación es el turismo y el comercio, está muy lejana a esa realidad y por eso el subempleo o el empleo informal. Entonces tenemos que buscar otras estrategias que le permita, no perdiendo la vocación, sino uniendo estas otras dos alternativas como una forma también de brindar un tipo de turismo diferente. Aurea, hay otro problema que usted lo conocerá mejor que nadie, que son los ilegales. Hay un montón de gente que viene del continente, que se queda acá, a pesar de que hay unos controles, digamos, de una, entre comillas, inmigración. ¿De qué tamaño es eso? ¿Qué solución puede haber? ¿Es una solución represiva, charlos de San Andrés o qué? Nosotros hemos concebido que el no saber cuánto la población real de San Andrés para hacer los proyectos sociales que amerita es precisamente por ese control. Nosotros vemos con satisfacción que existe una medida que en algunos momentos es incoherente, porque el hecho de yo no poder tener docentes de una universidad en San Andrés por las restricciones o médicos especialistas en ciertas áreas, implica que nos dediquemos a revisar esa OCRE, que hagamos una revisión exhaustiva de la misma y hagamos unas propuestas claras, que sirva con una política poblacional y un control de ingreso y residencia de las personas para hacer algo realmente bueno para el departamento. Hay un problema demográfico también, es que el crecimiento de la población, no solamente por inmigración, sino por reproducción, es muy alto. Entonces yo le pregunto, ¿quién se está reproduciendo? ¿El que vino o el raizal? Porque si es el raizal es una defensa de la cultura de San Andrés, el que vino. El que vino, la población raizal se ha ido, llamámoslo así, reduciendo. Pero si son mucho más atractivos los raizales, ¿por qué se reproducen más los otros? Gracias por lo que me toca, pero los otros se reproducen más. Nosotros sentimos, por ejemplo, las jóvenes, nosotros tenemos un fenómeno en San Andrés que tenemos que fortalecer a través de... Nosotros no tenemos en este departamento una entidad como Profamilia que ayude a las jóvenes con una buena instrucción y los buenos autocuidados a no generar ese aumento de población sin control. Entonces, todo este tipo de situaciones, las personas que tienen mayores debilidades, mayores necesidades insatisfechas son las que terminan con más alto índice de niños y niñas en el departamento. Entonces, ese tipo de proliferación o el crecimiento de la población de manera no programada ha hecho que nos veamos insuficientes para la capacidad instalada que tenemos de atendernos. Mire, otra cosa, hay problemas en la isla, problemas, algunos problemas de educación, de salud, no son tan grandes como los continentales, me da la impresión. Vivienda, hay 300 soluciones de vivienda. ¿Cuál es el gran problema social, además del desempleo y de la delincuencia, porque también existe? San Andrés tiene un gran problema en la parte de salud. La parte de salud, nosotros en este momento tenemos un gran hospital que fue un regalo del presidente Uribe, pero no tenemos en él el servicio que amerita, no tenemos una unidad renal, no vendemos servicio, no tenemos médicos especialistas en todas las diferentes áreas. Y en este momento tenemos una, llamémoslo así, un concepto que a 31 de diciembre debe definirse o se termina la contratación que hay para el operador del hospital. El problema de salud es grande, las EPS, las IPS, el hecho de que estemos tan lejos y que seamos ínsula, cada que hay que movilizar a un enfermo del departamento, la avión ambulancia tiene que transportarse. Es una gran debilidad. Me imagino, Auri, que eso está asociado al problema del agua potable, del sanamiento ambiental y evidentemente la contaminación propia de una isla. ¿Cómo se conjuga eso? Mire, nosotros no tenemos saneamiento básico, llamémoslo así. O sea, ese concepto de que tenemos que vigilar la calidad del agua que utilizamos, nosotros en este momento no tenemos identificado, no hacemos unos procesos constantes, no tenemos un lugar para la parte de zoonosis, no tenemos ese control que se necesita para garantizar la estabilidad, pero estamos en este proceso de construcción y lo vamos a lograr. Los grandes problemas necesitan grandes soluciones y cada que hay un problema hay un reto y vamos a organizarnos de tal manera que van a dejar de hacer dificultades y San Andrés seguirá siendo ese territorio al que todo el mundo quiere venir a conocer para disfrutar. ¿Cómo siente usted, Auri, que funciona y el término no es el adecuado, que se da el racismo en una sociedad ancestral y sustancialmente de origen negro afroantillano? ¿Qué está pasando en esta isla en ese sentido? Bueno, nosotros, yo por ejemplo nunca he tenido la experiencia, pero sé de personas que sí. Sí, primero porque cuando se empezaron a hacer las mezclas o tener el proceso de transpopulación, de venir las comunidades, siempre empezaban a utilizar el término despectivo de negro como una forma de separar. Pero aquí en el departamento la reglamentación, por ejemplo, que determina que las personas que trabajan y atienden público deben hablar los dos idiomas, es una ventaja si se cumple. En este territorio pues sería muy difícil, aunque hay elementos en los colegios, por ejemplo. En las instituciones educativas las chicas y chicos que se miran con un tono de piel diferente hacen algún tipo de separación. Pero en lo que se refiere a la parte laboral se tiene mucho cuidado y ese es el ejercicio que le corresponde al gobierno realizar. Dar la garantía y la estabilidad de ambos sectores y actores dentro del proceso colectivo de la construcción. Pienso yo que un ejercicio liberal, ahora que se acabaron los ocho años de influencia de lo que había antes, ¿no? Sí, 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 sí. Un ejercicio bien liberal. ¿Qué va a ser el primero de enero cuando se posesione? Voy a posesionarme con la compañía del radar. Se aceptan la invitación. Claro que sí. En San Andrés, en una tarde así de hermosa esperamos. Y lo primero es entrar a la administración, hacer un consejo de seguridad para recuperar ese concepto que hay y de volver a fortalecer la institucionalidad, volver a llevar a la comunidad de San Andrés a creer en su gobierno, a creer especialmente al interno, trabajar en ese sentido. Profe, mucha suerte. Muchas gracias, muy amable. En su maravillosa isla. Muchas gracias.